Y una de las tres islas que componen la reserva, esta es la más chica, la isla más grande la tenemos a costado derecho, esta es la isla de Chañaral, Chañaral de Saitulo, está como a 25 minutos desde Punta y Choro en vehículo hacia el norte, y la otra isla que componen la reserva de la isla Choro donde más rato vamos a ir a ver todo lo que es fauna, esta isla se llama como le decía Isla Dama, yo les voy a decir por qué es el nombre de Isla Dama, se fijan arriba en el faro, está en la roca grande, y abajo por todo el contorno izquierdo de la roca van a apreciar el perfil de una mujer, como de una abuelita, una anciana, la roca que más sobresale, la redonda es la nariz, ya, si ustedes se fijan tiene la frente, la nariz, la boca, la pera, la papada, y aquí donde apunta la guía serían los pies, o sea estaría semi sentada, estaría semi sentada mirando hacia el sur, ya, pero es Isla Dama, no es Dama, entonces hay otra Dama más, ya, ahora cuando entremos ahí a La Posa, esta bocita que está acá, donde está el bote adentro, se llama Playa La Posa, así se llama, Playa La Posa, ¿Ya no se permite bajar ahí? No, todavía no, con apto ya no abre la isla para el desembarco de personas, hasta dicen que después del 15 o algo por ahí van a empezar a desembarcar gente, pero están viendo la afluencia de gente que voy a desembarcar, el año pasado con el COVID bajaron por ciertas personas, van a cruzar. ¿Lleva un ratito o no? Una hora. ¿Papá? Ya. Como les decía yo, ¿todos vieron la primera Dama? Sí. Mira, ahora van a irse directamente donde está la nariz de la primera, vendría siendo la cabeza de la segunda. ¿Ya? Está como en posición fetal, como media erguida, con los pies y los brazos cruzados, ¿viste? Donde está la nariz respingada, en la cabeza. Y los brazos también las cruzadas. ¿Veo? Sí. Por eso que se llama Isla Damas. Y también esta isla tomada desde el aire, tiene forma de una sirena. La otra piedra muy popular acá en Isla Damas, es donde apunta la guía, ¿la ven? ¿Donde está apuntando la guía? Sí. Ya, ese es el indio pícaro. Jajaja. Sí. Jajaja. Como decía de esta isla, cuando hay desembarco de personas, los pasajeros tristes se pueden desembarcar por una hora. Tienen dos senderos a recorrer, uno que está hacia la playa al sur, donde apunta la guía. No se puede comer, no se puede fumar, no se puede tomar, no se puede bañar, no se pueden mojar los pies en la isla tampoco, acá en la playa. Está prohibido para todos. Solamente se puede caminar. ¿Años atrás? Hace muchos años la gente se acampaba, después empezaron a restringirla. De hecho la gente se podía bañar en la isla, se podía bañar, se podían acampar. Pero de a poco fueron restringiendo, ahora ya no se puede hacer casi nada. Están cobrando como 3.600 pesos por persona. Mire, le decía yo que la isla tomada desde el aire parece una sirena. Ahí está, mire, reflejado en el cartel verde que está ahí, ¿lo ven? Sí. ¿Ves? Como que tiene la cabeza, la aleta y la cola. ¿Ves la avenera que vemos ahí al lado de la gaveta? ¿La ven? Sí. Ese es uno de los cormoranes que hay acá en la reserva. Acá en la reserva hay tres tipos de cormoranes. Este cormoran que está acá es el cormoran yeko, el negro entero. ¿Ya? Esta ave en las grandes ciudades es plaga. ¿Por qué? Porque sus fecas son muy ácidas, matan toda vegetación, todo tipo de vegetación. ¿Ya? Esta ave no tiene glándulas sebáceas. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos nos generan aceite para sus plumas. Volando a ras de agua y con su pico va rayando el agua. Se llama tijereta o rayador. Playa de tijeras. En esta playa tampoco se puede separar gente, tampoco se puede bañar ni hacer nada. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya se conoce esa roca. Ajá. Ya. 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 Ya, ya. Acá tenemos otra roca muy popular acá en la Isla Dama, la que está aquí en nuestra mano derecha, la roca completa. ¿Quién me puede decir qué animal es? Está mirando hacia el sur, hacia allá, hacia la isla Sí, es como un blog Completo Camilo ¿Qué es lo que? Camilo Tiene la nariz, la oreja, los hicos, la boca, el cuello y la corolla La roca del camello Mira, ahí está el pingüino Ahí está el pingüino, está arriba de la roca Un pingüino No, son aves O sea Sí, parece que son pingüinos Sí, es como Ya joven, ahora vamos a ver a la isla chora, a ver todo lo que es fauna Vamos Qué lindo Mira esta roca se parece a una oruga Se parece a una oruga Se parece a una oruga Cuando la ves por... Por... Por el lado se parece una oruga Cuando la ves por el otro lado Se parece a una oruga Mira tiene una oruga Sí Parece una oruga ¡Vable! 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 y le deja la cueva El ave que se ve en gran cantidad allá en la roca es un piquero de alcatraz. Es ave la que anda volando cuando ve su presa se clave picada y llega a entrar hasta 50 kilómetros al mar. Wow, mira. La vista que tiene el ave, si nosotros pudiéramos tener la visión de ellos, pudiéramos tener la visión de ellos en 100 metros. Cuántos guidos. Lo malo que tiene es que entre tantos golpes que se dan en el mar se dañan su vista y el ciego y mueren por no poder aliviarse. No tiene una data de vida de más de dos años y medio, ¿sabes? No. Oye, mira, mira. Mira la roca para arriba, que impresionante. Y aquí el agua se ve como más clarita. Sí, se ve más clarita el agua. Aquí se ve más clarita el agua. El fondo está más cerca. Lo que tenemos aquí arriba, ¿no? Aquí atrás. Sí. Es el cormoral. Mira ahí. ¿Recuerdas que ya vimos el negro entero? Sí. Ya, este tiene el pico amarillo y las patas de salmón. Es el cormoral lily. Ya. Ahí arriba, ¿no? ¿Ven? Y estas que están acá abajo son los polluelos. Entonces se fijan todavía... Miren polluelos. No se ponen sus picos amarillos y sus patas de salmón. Uy, que va bien. Acá arriba están los adultos y acá abajo están los polluelos. Se dice que esta ave es monógama, pero no es así. ¿Qué pasa cuando la hembra se muere? El macho no se vuelve a luchar con otra hembra. ¿Ya? Pero si se muere el macho, la hembra lo cambia el tiro por uno juvenil. ¿Estás diciendo? ¿Ya? 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 ¿Qué es el que hace el nido? El macho. El macho bucea, saca una alga que se llama lama del fondo del mar. Y le construye el nido a la hembra. ¡Mire qué lindo! ¿Pero qué pasa si a la hembra no le gusta el nido? Se lo desarma. Allá tiene que el buen macho volver a bucear, sacárselo las lamas y al mar le no le gusta el nido. Si no le vuelve a gustar, la hermbra desarmaya cintada. Hasta que ella se sienta segura y se muere el nido a descubrir los huevos. El pulmonar. El pulmonar Lili. El pulmonar. El pulmonar. El pulmonar. El pulmonar. El pulmonar. ¿Cuántos huevos hay en el mar? Mucho. Mucho. Como los arbolitos del mar. Mira el fondo que se ve donde se ve. Es un pulmonar. Es un pulmonar. Pero creo que, no se ve, ellos caen la cámara al mar. No, me tiró, me tiró un piquero. Pero, pero que nunca sacó el choque. Claro, me sacó el choque. Mira el mascarito. Ahí está Camusabre. Ahí está. Ahí está el medio. Los dos colmonares, arriba está. Ahí está. El pingüino de Humboldt. No mide más de 60 centímetros. Mira, sigue mi video. Con el pecho blanco, está parado. Está parado. O sea, podríamos decir que es terrible. Sigue mi video. Que pasa cuando uno de la pareja se muere, el que queda vivo y después muere de menos. Se turnan tanto la hembra como el macho para encollar y crear al polluelo. Ya, porque ellos anidan en la parte de arriba de la isla. La merced arriba. La diferencia del pingüino de Humboldt con el magallánico. El magallánico más grande, tiene dos franjas negras en el pecho. Esto tiene una sola. Acá en la reserva, entre la isla Choro, en la isla Chañaral, habita el 70% de la población mundial del pingüino de Humboldt. La otra ave que vemos ahí arriba, la verde impresionante que parece el pingüino, es el otro colmorán. Es el colmorán guanay. Esa ave es una mayor reproductora de guano. En el Perú, los peruanos comercializan su guano. Allá hay otro pingüino. Al lado de los peruanos hay otro pingüino. ¿Ves? Sí. A la izquierda. A la izquierda de los peruanos, está el pingüino venándose allá. Como les contaba, allá en el Perú, se comercializa el guano. Acá en Chile hace tiempo, hace muchos años, llega a pasar a ser un mineral y está prohibido sacar el guano de los aves. Lo utilizan para fertilizantes de planta y para abonar la tierra. Para la guerra del Pacífico, usaban el guano para qué? Para hacer la camina. ¿Vean? Mira, ahí está. Ahora, si se fijan bien, están con polluelos. Allá en la punta están los polluelos. Allá arriba, en el medio, donde están todos. Van de punta mi hija acá. Allá arriba hay uno, mire, chiquitito, arriba. Allá arriba. Allá la peli se ve. Toda la punta arriba, ahí hay uno. Ay, ahí está, bebé. Sí. Es verdad. A la orilla, a la orilla. Anda ahí. Anda ahí, tú te caigas. ¿Tota? Mira, tenemos colmoranes en sus nidos, mire. Allá en la punta la guía. Aquí abajo. Mira, mi amor, qué hermoso ahí. Mira, mi amor, qué hermoso. Qué hermoso. No. Pedirnos con hijos de cerca. Son preciosos. Papá, pedirnos con hijos de cerca. Sí, mi amor, qué preciosos son. Mira, ahí hay una estrella de mar. Ahí, la cosita rosada. Ah, qué hermoso. Qué hermoso. Qué hermoso. ¿Papá? Sí. ¿Decúprame eso? Con el siguiente mar, me compran otro. Claro. Por supuesto, lo que usted quiera. Ahí está la punta. ¿Ven? Sí. Ahí están. Ahí, ven. Ahí están los tres, ahí los dos. Ahí están los que están más cubitos. Sí. Ahí está la punta. Ahí está. Esa ave cuando nace, lo primero que practica es su vuelo. ¿Ya? Cuando nacen, empiezan a practicar el vuelo. A moverse de sala, a moverse de sala, a moverse de sala. Están así hasta que ya... Si ustedes se fijan, donde ese rindido es como un acantilado. Sí. Sí. Ellos aprenden primero a volar, y después a nadar. Ya. Porque si se caen de donde están, se ahogan. Ahí están los retos. Ahí están los retos. Ahí están los retos Lautar per malicious. Vamp captions. Aquí te voy a dar la construcción en útil de la escuela. 2 2 2 2 3 2 3 2 4 4 ¿Ven la cueva que apareció acá? Con la cueva que está allá Están dos cuevas en los ojos, la roca completa en la cabeza y la roca del medio en la nariz Es como una canabela saliendo del barbe Con King Kong Mucho de sentir la rana por los flechos que tiene la oreja ¿Todo la vieron? Sí Gracias Ahora si se fijan esta rana que está acá ¿Ya está? Vendría haciendo el dedo, o sea, hasta así Vamos a ver si el automático ya tiene para sacarle una foto ¿Te parece que ese es? Una fe en el cuello Ah ¿Ah? No, que hace como una semana que hay un día en el cuello Me ha estado allí Me ha estado allí Estaba allí Si No 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 ¿Se ve? Sí Se ve en el área, ¿no? ¡Ey! ¡Ahí está! ¡No, no! ¡Ey! ¡No, no! ¿Quién le ha cortado el cuello? ¡Oh! ¡Se ve! ¡Amigo! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! Porque se enredó con una red y con un plástico o algo y que le quedó atrapado al cuello entonces está como venido y por eso está ahí tiradito un poco pero lo van a ayudar las personas van a venir las personas que saben y que van a meter y lo van a rescatar ¡Afikados! ¡Aquí no está! ¡Haz! ¡Me da! ¡Se ve! 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 esta es la cabina de los deseos esta es la cabina de los deseos esta es la cabina de los deseos mira los peces mira los peces mira que lindo peces mira los peces ¡Cuidado, cuidado! ¡Oye! ¡Qué lindo! El nuevo marino es nuevo común de dos pelos. Estos animalitos viven de la leche. No hay que decir eso, que cada macho llega a tener 10 o 15 hembras para el solo. ¡Oh, wow! Eso sí que es vida, viendo con los pingüinos. Estas son hembras. El macho alfa es el único que se puede apariar con su hembra. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué pasa, mi niña? Como les decía, viven en aren, y el macho alfa es el que regula la cantidad de machos que tiene en su aren. ¿Cómo lo hacen? Si una hembra tiene una cría, y la cría es macho y él no quiere tener más machos, lo pesca y lo ahoga inmediatamente. ¡Ojo! ¡Ojo! Mira qué linda están tomando salsa. Normalmente la hembra se aparta del aren del macho para tener la cría. No tengo nada. Para que no se la mate. Arriba había uno más chiquitito. Así de aquí vamos, mira, la regra más grande. Ya tienen que caer más lobo ahí. ¿Están tomando? ¿Son tabritos nocturnos estos animalitos? Ya comen de noche, de día duermen. Casi en la mitad del tiempo. ¿Para qué hacen eso? Para... Duermen casi todos los días, así como la que está arriba. A ver, ¿para qué hacen eso? Para todos los alimentos que ingerieron durante la noche, convertirlo en grasa y poder secar la agua y la gana. Y también, para secar su pelaje. Y si no se les falta el pelaje, le damos comida. Y ya, un poco de atrás. Muy bien, muy lindo. ¡Hasta luego de mañana! ¡Hasta luego de mañana! ¡Hasta luego de mañana! Miren los pingüinos que tenemos ahí arriba. Colmoranes y pingüinos. ¿Ven van a ver los pingüinos? Vale, vengan. El que está guisando es el pingüino verde, ¿verdad? El que está parado mirándose acá también. Y más allá están los adultos, los que están echados. ¿Se nota la diferencia en el cordón negro que se les junta en el espacio? Sí. y ahí está el colmorán secándose el colmorán llego ¿se acuerdan que decía? ahí está el rayito esos plomitos con plástico ahí están los pinos estamos atrás, poquito para lao ¿se acuerdan que tiene un colmorán canero en el pecho? sí sí bien, bien, bien 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 bien, bien bien, bien bien bien, bien bien, bien bien, bien 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Mira qué grande! No, 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 no. Muy bueno. Muy bueno. Lo que pasa con los delfines es que ellos no son como los animalitos que están acá en la isla, que ellos viven en la isla. Los delfines igual son de acá hasta acá, pero tienen mucho más donde ellos recorrer, pues los podemos tener amarrados. Y aparte que andan con crías, entonces tienen que estar para allá afuera, o para los lados. Ayer se vieron en la tarde, se mostraron un rato en la tarde. El día antes se vieron todo el día. Sí, pues no son las condiciones del tiempo, nada, solamente que ellos salen a donde ellos quieran. Ellos no tienen una ruta a seguir. Mira, ahí salieron todas las... La gente avisa, sabe que está al lado delfines, uno lo va a ver. Claro, claro. Pero ahora no se ha visto. Hay 10 que no se ha visto. Claro, hay 10 que no se ha visto hasta el día. El día cuando se ha visto hasta el día. La gente avisa. Esa es la hora. La gente avisa. La gente va a estar de 3. ечат parte de la calle, Esa es una noche. Esa es la noche. La gente avisa. Esa es la noche. La gente avisa. Gracias por ver el video.